Jalpa de Méndez, Sabasco, a 28 de julio del 2021. El presidente municipal interino, profesor José Luis Córdoba Obando, y la alcaldesa electa de Jalpa de Méndez, Nuris López Sánchez, realizan un recorrido donde supervisan hundimientos de las calles de la cabecera municipal y así buscar protasolución para esta problemática. Estamos constatando todo lo que vamos a pedirle al CEAS, los hundimientos, los socavones que tiene nuestro municipio y donde están las aguas negras, y vamos a darle solución. Estamos ahora en este recorrido y como ustedes se dan cuenta, es una problemática que sí y que hace mucho, a pesar de que la administración, la saliente con el linceo Chucho y ahora con el maestro José Luis, han hecho mucho, pero pues siempre no se termina la problemática que ahí vamos a darle continuidad y esperemos resolverla en un corto plazo y lo que se pueda hacer de inmediato pues lo vamos a hacer porque finalmente ellos están trabajando. Si vamos a trabajar de la mano, yo fue un proyecto que los alpanecos eligieron y no les vamos a fallar porque confiaron, como bien dice, y bueno, vamos a tirando para adelante por un salto mejor. Me resta decirles es que con la pandemia nos sigamos cuidando. Ustedes saben que estamos en una fase crítica y pues sí me preocupa y me ocupo de que los ciudadanos se continúen cuidando, que no hagamos fiesta, que usemos nuestro cubrebocas, estemos constantemente lavándonos las manos, llevando todos los protocolos que marca la Secretaría de Salud porque va para largo. Entonces yo no quiero que un alpaneco más se contagie de esta terrible enfermedad. Noticias Haciel Films Noticias Haciel Films